al no haber club, al no haber cancha, al no haber equipos compenetrados con el sentimiento, al no haber apoyo institucional ni siquiera gubernamental hacia una selección. A partir del año 2001, después de ese boom, de esa reacción emergente, de esa selección, comenzaron a crecer el fútbol venezolano. Hoy cuando esta eliminatoria ha terminado, creo que lo que nos falta todavía es crecimiento, es tener mayor convicción, asumir más riesgos, porque si nosotros nos dejamos llevar por la lógica, nunca vamos a llegar, porque somos de los países menos desarrollados en el fútbol, pero tenemos una gran condición, creemos en nosotros y estamos convencidos de poderlo lograr. Yo lo atajo aquí porque usted decía que le falta tener más riesgo. ¿Usted cree que hay algún tipo de incidencia en el resultado con relación al juego que tenía la selección con Richard Páez, quizás era un juego de un estilo más atrevido, menos conservador? Yo creo que sí. Yo creo que el que asuma riesgo tiene mayores oportunidades para lograr misiones imposibles. Y lo de Venezuela clasificar al mundial, comparado con los argumentos y posibilidades que tienen los otros países, nosotros siempre estamos en desventaja. Si nosotros queremos ganarle a esos países con lógica, con trabajo racional solamente, va a ser muy difícil. Nosotros tenemos que asumir riesgos de ir contra la lógica, ir en contravía, con lo que por naturaleza pareciera que no podemos. Y el mejor ejemplo lo hicimos nosotros. Nosotros rompimos con una historia de 35 años en donde solamente habíamos ganado 3 partidos antes del 2001, en eliminatoria. 3 partidos en 35 años. Y a partir de ahí comenzamos a ganar seguidos. Tanto que ganamos 4 partidos seguidos. ¿Y eso cómo lo hicimos? De la noche a la mañana. Lo hicimos por convicción natural, porque el grupo entendió. Y el mensaje que nosotros le propusimos a nuestros jugadores, y a ellos les encantó, que jugáramos como somos, con la capacidad, con un ánimo, yo digo, de convicción total en lo que podemos hacer. Y con ese mensaje, logramos lo que logramos, que fue trascender y el cambio de la Cenicienta a la Vinotinta. Ahora, así fue su gestión. ¿Cómo evaluaría usted la gestión de César Farías en la dirección técnica de la Vinotinta? Yo creo que fue evolutiva. Nosotros dimos el salto del 120, del 115 en el ranking internacional FIFA, al puesto 48, al 2004. Y César Farías, con su proceso, nos ha llevado del 48 al 36. Todavía no es suficiente la evolución que se ha logrado para llegar al Mundial. Tenemos que aprender, tenemos que mejorar, tenemos que aumentar el nivel de tener la lectura de los juegos. De que nuestros jugadores entiendan cómo moverse en la cancha para ganar los partidos. Eso lleva tiempo. Vamos en crecimiento. Vamos a llegar al Mundial. Pero esto es un proceso de maduración, de crecimiento. A mí me tocó el tiempo de sembrar. El tiempo de la cosecha que recogió César Farías, ahora tocará hacer, a través de ese tiempo de cosecha, ir a la búsqueda del tiempo de la clasificación. Usted decía que era una selección que todavía le faltaba crecer. Por eso le pregunto, ¿cómo evalúa usted la gestión que tuvo o que tiene el director técnico? La gente esperaba un resultado, resultado que no se logró. ¿Cuáles fueron esas debilidades desde el punto de vista técnico en las eliminatorias para Brasil 2014, específicamente? No va a ser. Para mí es una respuesta como para decirle en público cuáles son los errores de un colega en el aspecto. A mí me parece que hay que reconocerle que hubo evolución. Pero la evolución no fue suficiente. Ya a partir del año 2006, Mundial 2006, para Venezuela ya no estamos esperando más evolución. Lo que queremos es clasificación. Por eso es que la gestión de César ha sido una gestión evolutiva, pero que tampoco llegó a clasificarnos al Mundial. Y eso significa no cumplió con los objetivos que tenemos todos los venezolanos de la clasificación. ¿Qué le falta a la selección para poder lograr clasificar un Mundial? Bueno, te vuelvo a decir, atreverse más, creer más. El jugador tiene que convencerse que lo que estamos proponiendo los técnicos se puede desarrollar en la cancha. Que esto no quiere decir que hacen falta cosas internamente. Aquí hay que mejorar los clubes. Aquí hay que hacer clubes organizados. No puede ser que nosotros nos comparemos con otros países y no tenemos un club verdaderamente constituido en Venezuela, que tenga una casa club, que tenga sede propia, que las categorías menores cuenten con toda la disposición de protección. Apenas el Caracas es el único equipo que puede decir que está organizado con esa forma que hablamos de un club. Entonces, a Venezuela lo que le hace falta es seguir sumando, seguir trascendiendo a nivel internacional en los clubes, en los equipos profesionales. Que en Venezuela aumente el nivel de formación en las categorías menores de nuestros jugadores jóvenes. Que siga aumentando el nivel en cómo debe crearse el jugador venezolano en la infancia. Que no puede seguir jugando el menor de 12 años, fútbol 11, sino que debe desarrollar el fútbol 7. O sea, una serie de cosas que todavía hay que cumplir a nivel local. Y a nivel de la selección, bueno, generar una selección que teniendo estas posibilidades que hoy tuvo, que hay tantos jugadores a nivel del mundo del fútbol, que han llegado los legionarios que antes no tenían esa disposición de venir. Porque nosotros lo sufrimos. Y fue a partir del crecimiento que se logró del 2001 al 2007 que aparecieron las oportunidades nuevas para que otros que antes no reconocían a Venezuela como su país regresaron para jugar al fútbol de nuestra selección. Usted en la selección hizo un trabajo, más allá de crear, como lo dije, rescatar o sacar de la clandestinidad a un equipo. Y además construir una afición. Usted trabajó específicamente con los muchachos. Y el trabajo emotivo que hubo y mental es que ellos entendieran, según he leído, que el rival eran ellos mismos. En esta oportunidad, ¿quién es el rival de la selección? ¿Es el director técnico? ¿Son ellos mismos? No, yo creo que cuando uno supera sus propias limitaciones internas, que son los que nos tenían bloqueados por 35 años, y cuando nosotros sobrepasamos y superamos a esos enemigos o fantasmas interiores que no nos dejaban llegar al espíritu de la competitividad, considero que fue el gran salto desde el punto de vista, yo digo, anímico o espiritual que tuvo la selección. Pero hoy la gran desventaja que tenemos es que seguimos luchando contra una lógica futbolística. Porque hay una gran diferencia en el jugador que está al frente de nosotros. Pero podemos superarlo. Esa es la gran virtud que puede tener el fútbol venezolano. Mire, usted lo dijo claro, no se lograron los objetivos. Es también la percepción, por supuesto, con base al resultado de los fanáticos. Aquí la pregunta es, ¿considera usted que como no se lograron los objetivos, debe permanecer el director técnico César Farías a cargo de la selección, en frente de la selección? Eso me lo va a responder al revés. Hacemos una pausa y ya volvemos.